¿Qué onda peludos? ¿Cómo están? Soy su cuate el Draco, bienvenidos nuevamente a este su canal y comenzamos. Prometidas deuda peludos, en esta ocasión les voy a mostrar qué máquina utilizamos aquí en su taller para reparar o pulir lo que son los discos, tanto de Xbox One, Playstation 4, Xbox 360 y Playstation 3. También pulimos lo que son discos de música y todo eso, pero esta máquina les va a servir absolutamente para todo. ¿Qué va a ser lo que van a necesitar peludos? Van a necesitar una máquina, una desmeriladora, de la marca Pretool, es la que nosotros utilizamos, es la que yo les puedo recomendar, es de 1.6 caballos de fuerza, según yo. Dice 1 diagonal 6 horsepower, según yo es 1.6, pero bueno, es esta. Es de la marca Pretool, les digo, oscila entre los 500 a 700 pesos. Viene, me costó muchísimo trabajo encontrar nuevamente lo que era la piedra de esmeril, pero viene con dos piedras de esmeril, vamos a retirar una por completo, lo que son todos los tornillos, tuerca, todo lo vamos a retirar para que quede de esta forma, quede peloncito, ¿sale? Quede peloncito de esta forma. Del otro lado, vamos a tener lo que es la piedra de esmeril, vamos a retirar lo que es la tuerca, vamos a retirar lo que es una parte de las que sostiene la piedra de esmeril, quitamos la piedra de esmeril y retiramos el otro sujetador de la piedra de esmeril. Pueden utilizar, en este caso, cinta masking, de aislar, cualquier tipo de cinta, yo les recomiendo que utilicen una piedra de esmeril si tienen parecida a esta, la pueden encontrar para taladros, una goma de las que se ponen o anteriormente se ponían en las sillas de cuatro patas, de las viejitas, de las viejitas, que evitaban rayar el piso o cualquier cosa que nos ayude a que en la parte de aquí, que tiene un pequeño topecito, haga un aumento, un aumento de profundidad, para que el disco nos quede lo más cerca a la rosca posible. Van a venir, son dos piedras de esmeril, así que por cada piedra de esmeril vienen dos sujetadores, van a ocupar solamente tres. Los vamos a poner, normalmente el sujetador sostiene la piedra de esmeril, los vamos a poner juntos, que queden pegaditos, y los vamos a poner sobre la esmeriladora. Posteriormente a esto, vamos a colocar lo que es el disco, ponemos la otra parte del sujetador de la piedra de disco de esmeril, y vamos a colocar lo que es la tuerca. Se podrán dar cuenta, queda prácticamente volando lo que es el disco, no topa con absolutamente nada, y lo más importante, peludos, se podrán dar cuenta que queda exactamente al tamaño donde no están los discos, queda justo, 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 donde solamente es puro plástico. Entonces, ni mandado a hacer, realmente ni mandado a hacer. Pero antes, peludos, antes de que vayan a más de uno a levantar acá la mano y decir, no manches, Draco, o sea, ¿qué onda, qué onda, qué estás haciendo con eso? Es una reparación casera. No, no es una reparación casera. He comparado el trabajo que nosotros hacemos con pulidoras de discos, de las que incluso vienen como con tres esponjitas, que vienen como con tipo felpro, que las metes en una maquinita muy padre, que les pones un tipo de polis, y al final le presionas 10 segundos, un minuto, dos minutos. Y créanme, créanme, el trabajo que nosotros hacemos es muchísimo mejor. En lo personal, su cuate Draco ya tiene un poquito más de 8 años preparando lo que son consolas, videojuegos, laptops, computadoras, instalando chips, modificando consolas, tuneándolas. Y tengo ya un poco más de 5 años en lo que es puliendo discos. Esta maquinita ya me ha acompañado más de 5 añitos conmigo. Y créanme si les digo que el trabajo que nosotros hacemos es impecable, pero para eso les voy a dar los consejos que nosotros estamos utilizando. Pues sin más que decir hasta el siguiente video en cómo se puló un disco y qué materiales vamos a necesitar. Materiales que tanto ustedes como cualquier persona, así como un servidor, a lo largo de esta trayectoria ya ha probado, este, he comparado y sé que son los mejores que ustedes pueden utilizar para pulir un disco y quede de forma espectacular. Mi nombre es Draco, gracias por visitar nuevamente este, su canal. Suscríbanse si les gustó el video, por favor, suscríbanse, manita arriba y recuerden que nos seguimos viendo aquí en su canal. ¡Hasta la próxima!